¿Cómo están amigos? Un saludo súper especial a toda la gente bonita que nos acompaña como siempre por Televisión Saltillo, Canal 5, Señal Libre y claro a toda la gente también que está a través del 109 Cablevisión y escuchándonos por el Teniente Radio.com, la Radio Mundial. Estamos súper contentos, nos acompaña una agrupación que ustedes ya conocen con una enorme trayectoria. Estamos hablando del Grupo Alcón de Montemorelos. Muchachos, bienvenidos. Qué gusto que nos acompañen. Bien, bien, bien. Aquí estamos. Gracias. Gracias. Pues yo sé que la gente está suspirando, recordando esos éxitos inolvidables que dejaron huella de Grupo Alcón. Sí, pues ya se hace algunos ayeres, varios añitos, pero pues aquí andamos todavía dando guerra. Aquí andamos dando guerra y pues un saludo para todas aquellas fans que teníamos de hace años y pues nuevas generaciones. Yo sé que la gente no olvida aquellos eventos cuando Grupo Alcón se acompañaba en el Parque Madero. También con mi amigo acá, Juan Manuel, que sigue siendo la voz cantante de esta agrupación. Sus llenos en todo el estado, como Palau, como Musquis, Monclovitas, San Buena. Torreón, excelentes recuerditos. Es que esas melodías, la verdad, pues la gente todavía las escucha y se les hace ahí chirita la piel, compadre. Temas inolvidables. Así es, temas inolvidables, pues tenemos recuerdos muy bonitos de toda esta área. Como dice mi compañero Juan Torreón, aquí Saltillo, Palau, Musquis, Rosita, Monclova, pues todos los lugares aquí de toda Coahuila. Gracias a Dios. Bueno, pues a los amigos empresarios que nos están enviando en este momento a toda la gente en el bellísimo estado de Coahuila, aquí está Grupo Alcón, que ellos tienen ganas de volver a reencontrarse con su público, esa gente bonita que cantaba, que bailaba a sus éxitos, Juan Manuel. Sí, los estamos invitando, estamos de nuevo a la batalla, Grupo Alcón de Montemorelos. Y bueno, pues también yo sé que la gente está enterada de la triste noticia, de pues el deceso de un gran elemento de ustedes, el profesor Luis Pulido, que hace dos meses partiera en el viaje sin regreso, ¿verdad? Ese gran guitarrista que pues hiciera tanta historia junto con ustedes. Así es, pues ya son dos meses, dos meses que se fue mi compadre, pues compadre de pila de Juan y mío, un servidor, Sergio Martínez, y pues lo sentimos, lo sentimos porque pues tantos años juntos, tanto musicalmente como de compadrasgo. Hace unos momentos teníamos la entrevista a través de la cabina del Teniente Radio.com y precisamente recordamos ese momento bellísimo, inolvidable, en que el Grupo Alcón despidió a ese gran compañero. Y yo mi admiración para Juan Manuel, lo vuelvo a repetir, porque me quedé emocionado como le cantó ahí cuando estaba siendo sepultado, ese tema precisamente bellísimo, Lloraré por ti apenas, quedó a Dock en ese momento la melodía. Sí, no sé, sí, de veras es muy triste, pero hay que tener, hay que tener valor, hay que tener ganas, valor, sobre todo, y es más, inclusive hasta, hasta cuando estaba ahí, yo decía, eh, párate, párate, párate de ahí, pues, ¿qué haces? O sea, todavía no lo asimilaba, señales, 40 años de andar juntos. Cuando yo me falle, cuando yo me falle, cuando en tu pecho, no sientas mi voz, espérame, cuando en tu dolor, sea tu compañero, espérame. Y en el momento que te encuentre sola, piensa en mí, y llegaría tu cuerpo mirándote, besándote, llorando por amor. Y en el momento que te encuentre sola, piensa en mí, y llegaría tu cuerpo mirándote, besándote, llorando por amor. Espérame, como el día que tú cumplías 15 años, espérame. Espérame, cuando yo me falle, cuando en tu pecho, no sientas mi voz, espérame, cuando en tu dolor, sea tu compañero, espérame. Y en el momento que te encuentre sola, piensa en mí, y llegaría tu cuerpo mirándote, besándote, llorando por amor. Y en el momento que te encuentre sola, piensa en mí, y llegaría tu cuerpo mirándote, besándote, llorando por amor. Espérame. Y la música sigue. Y es que al final de cuentas, los compañeros en la música, a veces conviven más entre ustedes que con la familia. Sí, es una gran verdad. De repente llegas el martes y el jueves para atrás. Y aquí, bueno, y a qué hora llegas, y lo llegas. Pues, apá, se acaba de ir mi apá. Ya, qué duro. Es broma. Bueno, pues la verdad, muy triste el deceso. Pero como siempre, Juan Manuel, con ese detalle de alegría, ¿verdad? Sí, porque es que así es. Hay que ser alegres y hay que tenerle aquí un cierto respeto. Hay que tener respeto. Pero adelante. O sea, es una cosa que el show tiene que continuar. Ahora, pues aquí están los nuevos elementos que forman parte de Grupo Alcón. Porque Grupo Alcón está de regreso, mis amigos. Espérenlo muy pronto por ahí en su ciudad. Una agrupación que marcó la historia con sus éxitos. Y ahora, pues, les van a demostrar cómo no se ha perdido el profesionalismo, ese acoplamiento genial que Grupo Alcón hizo en cada grabación. Y que la gente recuerda con tanto cariño. Y ustedes, como nuevos elementos de este grupo, ¿qué sienten de pertenecer a un grupo con una verdadera historia musical dentro de este género, de este movimiento? Pues es un honor andar con esta gente, pues aparte que aprendiendo cosas profesionales, más que todo. Este, y les, ¿cómo le diré? Es un gusto pisar escenarios buenos y es… Aprender de acá de Juan Manuel, que tiene tanta experiencia. Sí, de los señores, de los señores. Sí, claro que sí. Aquí tenemos precisamente al hombre que está ahora en el lugar que dejó el profesor Luis Pulido. Un enorme paquete. Un enorme paquete, así es. Y, pues, no igualarlo porque no podemos, porque él era otro más arriba, pero estamos, pues, dando el toque que es Alcón. ¿Están manejando la misma guitarra que él tenía o estás llevando otra guitarra? No, otra guitarra. La que él tenía la tiene él. ¿Su familia? Su familia, sí, sí. Sí, la tienen ellos. Como recuerdo, pues, pienso. Me comentaban que es algo difícil porque Luis Pulido, el profe, era un hombre que seguía la voz a través de su requinto. Era un hombre que no dejaba sola la voz en ningún momento. Más bien la guitarra, en lugar de armonía, era melodía. Es difícil igualar esto. Sí, claro que sí. Sí, se ocupa mucho, pues, ensayo y, pues, sí, sí, he tratado de darle, pero sí le doy, pero a veces no le puedo dar porque, pues, hizo mucho él. O sea, en cada canción no le da cada suelta y, pues, no, no. Sí le damos porque hay que darle el toque, pero todavía nos falta, como quiera. Bueno, pues, hoy el programa dedicado especialmente para ese gran músico, ese gran guitarrista, el profe Luis Pulido. Así es que, mis amigos, a toda la gente que viva aquellos eventos inolvidables, estábamos en la XCDE, los eventos masivos en el Parque Medio. Allí estaba Grupo Alcón, ahí estaba la gente esperando para corear con sus artistas, esos temas inolvidables. Y hoy, la verdad, para mí un placer enorme a través de Televisión Saltillo presentar este especial con Grupo Alcón desde el lugar de la leyenda de Grupo. Pero vamos a seguir platicando aquí con Grupo Alcón. Aquí están los demás integrantes de este grupo, de veras, con un renombre muy especial. Buenas noches, Josué Serna, recién integrado al grupo también, porque, como digo, somos nuevos elementos. Las personas de mayor antigüedad, el compañero Josué Luis Castellanos, el compañero Sergio Martínez. ¿Tú qué haces, Josué, con Grupo Alcón? Ayudamos un poco en todo, y ya cuando nos sobra un poquito de tiempo, nos metemos ahí el cencerrito y hacía cosas que... Percusiones. Sí, que luzcan un poquito más. Josué, bienvenido. ¿Y qué sientes de pertenecer a esta agrupación tan querida, pues en muchas partes de la República Mexicana? Más que nada un gran orgullo, porque cuando pequeño uno admiraba la música de ellos, ahora formar parte de esta agrupación, pues es lo máximo. Y seguimos bailando en esta noche. Sus amigos del Grupo Alcón de Montemorelos, arriba de cumbia, de los grandes temas, de los grandes éxitos para todos ustedes. ¡Bueno! Y es que se chiquitita, ya una vaina acelerada, y es que se ve tan bonita, cuando estoy su mini falta. Ya todo no vuelve loco, ya todo no es que me toco con su alegre caminar. Y sabiendo lo que portan, todo de ti que se me nían, a la nena no le importa, que las pernas le vean ni a mí. Y sabiendo que provocan palabras, a la dorote, le empiezan a gritar. ¿Y qué le dice? La de las pernas bonitas llegó, y la que armó, la de las pernas bonitas llegó, me emocionó, la de las pernas bonitas, señor, es un bombón, la de las pernas bonitas llegó, y es que nació para el amor. ¡Vamos! ¡Vamos! Es que tiene esa chiquitita Que anda bien acelerada Y es que se ve tan bonita Cuando trae su mini falda Que a todos nos vuelve loco Que a todos nos queme el coco Con su alegría y caminar Y sabiendo lo que importa Todita se menea A la nena no le importa Que las pernas se le vean Y a mi tapoto Y sabiendo que provoca al arras La dorote y le comienzan a grita ¿Y qué le dice? La de las pirenas bonita llegó Y la que armó La de las pirenas bonita llegó Me emocionó La de las pirenas bonita señor Es un bombón La de las pirenas bonita llegó Y es que nació para el amor Sabroso Sabroso Dice Dice Bueno pues aquí están amigos Para toda la gente bonita Que ama los temas inmortales Grupo Halcón En vivo desde el túnel de las leyendas Para Televiso Saltillo Compadre bienvenido también De la gente nueva Que vino a reforzar el Grupo Halcón Así es Buenas noches Gracias por la invitación Panchito para toda la raza Así de plano Bien conocido ¿Qué hace Panchito con Grupo Halcón? Les ando desanimando Y ando tocando percusiones Ahí estoy en las percusiones Es el hombre que hace las dedicaciones Así es Conmigo se pueden acercar Mandan el fax Y con todo gusto Y con nada de ganas Ahí le mando el saludo Qué gusto de ver Que la agrupación está Más reforzada que nunca Tú eres de los elementos También que comenzaron Junto con Juan Manuel Así es Mi nombre es José Luis Castellano Un saludo para todos Y soy de los pioneros del grupo Así es ¿Qué sentiste como compañero Como amigo Muy cercano Al profe Luis Pulido Su deceso? Se siente tristeza Y un vacío Muy grande que dejó Porque Aparte de ser un compañero de música Fue Haz cuenta como un Familiar Fue de la familia Y Se fue Y se siente feo Se siente muy feo Se le extraña Más que nada Bueno pues de veras que No hay palabras para Decirlo pero Lamentablemente Se oye un poquito frío Pero La función tiene que continuar Grupo Alcón Aquí está de regreso En cada presentación Ahora rindiendo el homenaje A ese gran músico A ese gran compañero De ustedes Así es Así es Y este Pues Simplemente seguir Seguir Este Como Te comentaba Hace un momento Este Pues Yo regreso a la agrupación Tras Tras la El deceso De mi compadre Este Después de Muchos años Desde el 94 Que nos habíamos separado Este Anduve en algún otro grupo Por ahí Y este Y ahora Pues él una semana Antes de De fallecer Él me Me Comenta Me dice Compadre Apóyanos Tenía oportunidad Le dije Ok Te vamos a Te voy a apoyar O sea Estabas tú fuera del grupo Pero nunca perdiste esa amistad No La amistad siempre la ha habido De hecho O sea Todos los que salimos En ese tiempo Que Pues De los originales Que salimos En aquel Aquel tiempo Era Ricardo Era El Conguero Percusionista Perdón Pedro Flores Era el tecladista Y un servidor Este En el bajo Son Somos los Fuimos los que nos retiramos Pero Seguimos En contacto Todos Pues que bonito Que la obra musical Que Amara tanto Profe Tú lo dijiste hace un momento Juan Manuel también Él era un apasionado De la música Que bueno Que ustedes siguen Con esta obra El grupo más querido Del grupo Al que perteneció Hasta sus últimos días Así es Así es Y pues Una semana Una semana antes De De fallecer Él estuvo En el escenario Una semana antes Y Este Siete días después Dice Juan Manuel Que lo presentía Y él quería darse ese gusto Si Así es Él presentía Ya que Pues ya no iba a estar Con nosotros Este Y él Quiso Quiso darse Ese gusto De estar Por última vez En el escenario Pues vamos al escenario Precisamente para recordarlo Con su música Con sus éxitos Así es Que formaron parte De Grupo Alcon Muchachos Dios los bendiga Por último Un teléfono Para contratación De la gente Que nos está viendo En todo el bellísimo Estado de Coahuila Nos escuchan también Por el Teniente Radio Punto Com Que llega a todo el mundo ¿Cómo contratamos El Grupo Alcon? Ok Este Se puede comunicar Este Al teléfono Este 826 26 349 55 O bien Al 103 Eh Ciento Perdón 151 0310 Vamos al escenario Mis amigos Aquí está Totalmente en vivo Ellos son Alcon Y puro Para arriba Compadre Ahora Tú Me vas a enloquecer Cuando hay que ir a ti Tú Con esas caricias Las caricias tuyas En cualquier día Tú Si dices que te vas Yo me desespero Tú Cuando vuelves sueño Yo quiero tu cuerpo En noche y día No importa cómo sea Al final Te quiero y no sé Nada más ¿Por qué me vas a enloquecer? Con tus caricias Yo lo sé Te quiero Te quiero Te siento En noche y día No importa No importa cómo sea Al final Te quiero y no sé Nada más ¿Por qué me vas a enloquecer? Con tus caricias Yo lo sé Te quiero Te quiero Te quiero No importa cómo ser sin ti, todo lo tuyo, tú, dame la delicia que hay en tus caricias, vida mía, no importa como sea al final, te quiero y no sé nada más, porque me vas a enloquecer, con tus caricias, yo lo sé, te quiero, te quiero, te siento, noche y día, te quiero, te quiero, te siento, noche y día el túnel del tiempo, la canción se llama tú y continuamos